Videolibros para el proceso lector. Una producción de ProfesorToledo.cl Ahora mira y escucha atentamente. Texto número 3. Página 58. Lección. El Murciélago de Colores. Una vez existió un hermoso murciélago. Era la criatura más bella de la creación. Ya que en su afán por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al creador poseer plumas. Este le contestó que tenía su permiso para solicitar a otras aves sus mejores plumas. Y así lo hizo. Se dedicó a pedir las plumas de aquellas especies más vistosas y coloridas. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía ufano. Por su nuevo y espectacular aspecto. Incluso en una ocasión, con el eco de su vuelo, provocó un maravilloso arcoiris. Todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores a él por su belleza. Creía que ningún otro animal estaba a su altura. Hasta reprochó al colibrí, que no era tan agraciado como él. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para todo el reino animal. Y sus ofensas llegaron a los oídos del Creador. Este decidió intervenir. Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. El murciélago se sintió halagado, al verse requerido por el Ser Supremo, y se elevó hacia él. Ante la presencia del Creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una vez, y otra vez, y sus bellas plumas comenzaron a desprenderse. De pronto, se descubrió desnudo, como al principio de los tiempos. Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante días, llovieron plumas de colores, que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. Leyenda mexicana Esto fue Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales, y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.